El Ministerio del Deporte lo vamos a votar seguramente la próxima semana, el lunes o martes. Es importante crear el Ministerio del Deporte, a mí me parece que es una iniciativa que hemos venido planteando durante muchísimos años y que se puede concretar ahora. Lo que pasa es que a ese ministerio hay que darle contenido, hay que fijarle objetivos claros y garantizar además que los derechos de los funcionarios actuales del Instituto Nacional de Deporte se garanticen y que además este ministerio tenga una estructura que pueda estar implantada en todo el país. Lo importante aquí es que ese ministerio tenga capacidad de definir políticas nacionales de fomento y desarrollo deportivo, hoy día no existe eso.